Amén, se ha logrado el grande tema, son saludos, de la Cusina Rondeña, abandados ustedes. Amén, caballeros, vamos a enviar este tema, este tema de grabación de grupo con todo, este tema que estamos hablando muy fuerte a través de la radio, técnico y Estados Unidos, a través de nuestras diferentes redes sociales, y se les encarguemos este tema. Grabación con mucho cariño para todos ustedes. Se lo enviamos, se llama, ¡perdóname! ¡Gracias! 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 Salud Salud Por haberte lastimado sin querer Solo quise cuidarte de mi madre Adorarte, perdóname Por el abuso a tu persona, por favor Necesito a tu amor, querido Que no sepa creer Y el cielo muerto, Señor Y el cielo muerto, Señor Y el cielo muerto, Señor Gracias, agradecemos por la grabación Gracias, agradecemos por la grabación Gracias, agradecemos por la grabación Gracias, agradece